Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es viernes, 18 de octubre de 2019 y estas son las noticias. En cabeza, gobernador Marco Mena, reunión de coordinación de programas de bienestar en Tlaxcala. Para fortalecer la seguridad de las familias, la SECO-DUBI aplica trabajos en el puente peatonal de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Supervisa Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, atención al público en delegaciones. Firman acuerdo de colaboración Icatlax y Canirac en favor de personal de la industria restaurantera. En los deportes, suspendido el partido entre Dorados y Atlante en el ascenso MX. En Información Nacional, no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, afirmó el presidente López Obrador. Y en el mundo, excarcelan 24 personas en marco de acuerdos de diálogo entre gobierno y oposición allá en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! 8 de la noche con 2 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y sobre todo darle la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida y le invitamos como siempre a que se quede, a que nos acompañe para que esté usted muy bien informado de las noticias más importantes de Tlaxcala, México y el mundo. Aprovecho para saludar a quienes nos ven en este momento a través de Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Nos puede usted seguir, ya lo sabe, a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Y aprovechamos, ¿qué le parece? para que nos haga llegar su comentario, opinión, punto de vista. Saludos, lo que quiere usted compartir esta noche con nosotros. Antes de ir a las noticias, también anote usted este número para que a través de un mensaje en WhatsApp nos haga llegar su reporte ciudadano. Es el 246-133-21-57. Así es que tenemos exactamente 57 minutos para que nos haga llegar su reporte en relación a alguna deficiencia, problema o mal servicio público que esté usted recibiendo ahí en su colonia, en su comunidad, en su lugar de erradicación. Y así nosotros canalizarlo a la autoridad y le pueda dar una solución de manera inmediata. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le comentaba que el gobernador Marco Mena reiteró su respaldo y disposición para desarrollar acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de las familias tlaxcaltecas. Todo esto lo dijo al encabezar una reunión de coordinación de programas de bienestar aquí en la entidad. El gobernador Marco Mena encabezó la reunión de evaluación sobre los mecanismos de coordinación Federación Estado para los programas de bienestar que se desarrollan en Tlaxcala con la finalidad de dar seguimiento a las acciones que se realizan en beneficio de las familias tlaxcaltecas, junto con la delegada estatal de programas integrales para el desarrollo del gobierno federal, Lorena Cuellar Cisneros. En el Salón Juárez de la Secretaría de Gobierno, el gobernador Marco Mena reiteró la disposición de la administración estatal para respaldar las estrategias que impulsa el gobierno federal para elevar la calidad de vida de la población de la entidad. Marco Mena resaltó que la suma de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno genera mejores resultados para la ciudadanía, por lo que continuarán con la puesta en marcha de acciones coordinadas. El gobernador Marco Mena apuntó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su última visita a Tlaxcala manifestó su respaldo al programa Súperate, que tiene como objetivo reducir al mínimo la pobreza extrema en la entidad. Durante la reunión, el gobernador Marco Mena y Lorena Cuellar Cisneros coincidieron en que Tlaxcala se ha distinguido a nivel nacional por el trabajo y resultados que ha obtenido en rubros como desarrollo económico, generación de empleo formal, salud y educación, entre otros. En su oportunidad, Lorena Cuellar Cisneros agradeció la disposición y facilidades de la administración estatal para impulsar estas acciones que se llevan a cabo en diferentes regiones del estado en beneficio de 265.135 personas. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Cambiamos de tema y también, como le comentaba hace un momento al inicio de este espacio informativo, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda realiza trabajos en el puente peatonal de la carretera Tlaxcala-Pisaco. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja en la zona del puente peatonal de las comunidades de Belén, Atsitsimititlán y San Matías, Tepetomantitlán, con la finalidad de fortalecer la seguridad de las personas que utilicen esta infraestructura. La dependencia estatal explicó que como parte de los trabajos, la rampa del puente conectará con una banqueta donde se instalarán postes de baja altura, anclados al suelo para impedir el paso de vehículos y resguardar a los peatones. Además, se construye un tope peatonal para que las personas crucen de manera segura y debido a sus dimensiones, los automóviles deberán hacer alto total, siguiendo las indicaciones del semáforo que se instalará para garantizar la seguridad de las personas que utilicen el puente. Cabe señalar que como parte del proyecto, se trazarán nuevas líneas de tránsito que indicarán a los automovilistas y peatones los lugares por los cuales deberán circular. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza supervisiones en las diferentes delegaciones de la entidad para constatar que el servicio sea el adecuado, el que reciben las personas que acuden a estos lugares a hacer trámites. El secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, José Luis Ramírez Conde, dio a conocer que, para mejorar la atención ciudadana en oficinas centrales y delegaciones, se ha implementado una nueva estrategia para recibir y atender quejas y denuncias. En entrevista explicó que con estas acciones se optimizará la comunicación con la ciudadanía y se detectarán áreas de oportunidad para mejorar el servicio. En donde toda la ciudadanía puede acudir de manera presencial, también vía telefónica con un número telefónico que se proporcionó y desde luego también en las instalaciones de la Contraloría y el mismo número telefónico de la Contraloría del Gobierno del Estado. Para nosotros es muy importante y desde luego mantenemos la invitación a toda la ciudadanía a que acudan a manifestar alguna inquietud, queja, denuncia. Asimismo indicó que, desde hace algunos días, recorre las delegaciones para conocer la operatividad de las mismas. Estamos asistiendo a las ocho delegaciones que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado para tratar de atender directamente, escuchar inclusive los comentarios de los mismos servidores públicos, pero también la queja ciudadana. Yo, cuando he tenido la oportunidad de ir, les he dicho que no voy a que nos aplaudan, sino que también la invitación es a que me puedan decir si hay algo mal, qué se puede mejorar. El funcionario estatal precisó que los usuarios pueden acudir a presentar sus denuncias de manera personal en el área del Sistema de Quejas y Denuncias, en el Departamento de Planeación, ubicado en las oficinas centrales de la SECTE. Después de recibir la queja, esta se turnará al área correspondiente para darle seguimiento y solución. Los ciudadanos podrán tener una respuesta en un lapso de tres días, según el tema que se aborde. A.N. Orales, Ahora Noticias. Ocho de la noche con nueve minutos, vamos a otras cosas. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Issste aquí en Tlaxcala impartió pláticas de sensibilización para detectar de manera oportuna este padecimiento. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desarrolló una serie de conferencias y pláticas de sensibilización para detectar de manera oportuna este padecimiento. El médico especialista, José González, celebró que a nivel mundial se realicen actividades encaminadas a la prevención, cuidado y atención de esta enfermedad. Desde hace varios años ya se ha dado a conocer, inclusive en el ámbito de redes sociales, deportivo, no se se han dado cuenta que todo este mes hay actividades a nivel nacional, a nivel internacional, dado que el cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial. Es el primer cáncer en la mujer y obviamente esto contribuye a afectar a toda la familia. Recordó que es de suma importancia que las mujeres mayores de 40 años se realicen una mastografía y ultrasonido, mientras que pacientes jóvenes acudan al médico si llegan a detectar alguna lesión o tumoración. Durante su plática, Lisbeth Jaimes, cirujana oncóloga, abordó los múltiples tratamientos que existen para combatir el cáncer de mama. Lo que quise enfatizar en la plática del día de hoy fue acerca del tratamiento y de la evolución que ha tenido, en que ya no estemos casados con la idea de que forzosamente hay que perder la mama para poder atender el cáncer de mama. Lo más importante es una detección oportuna para poder ofrecer tratamientos menos agresivos, más conservadores y que sean igual deficientes desde el punto de vista oncológico. El Issste en Tlaxcala realiza año con año acciones encaminadas en impulsar la autoexploración en las mujeres, pues el cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. La Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones Civiles del Estado brinda atención especializada a través de equipos sofisticados a bajo costo. La Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones Civiles del Estado ofrece atención especializada en geriatría, endocrinología, medicina interna, nefrología y oncología a pensionados y jubilados estatales. En el área de endocrinología, el especialista Rolando II comentó que los padecimientos que atiende con mayor frecuencia son el hipotiroidismo, hipertiroidismo y diabetes. La diabetes tipo 2 es la de mayor prevalencia. La diabetes tipo 1 tiene una baja incidencia, aunque su incidencia ha aumentado un 3% en los últimos tiempos, pero es sin duda la diabetes tipo 2 la más frecuente. Hay un intermedio, una llamada diabetes de autoinmune, de comienzo tardío en el adulto, que puede empezar a los 40 años, 30 y pico años, que tiene manifestaciones clínicas de las dos diabetes. Refirió que la clínica cuenta con costos accesibles y con equipo sofisticado, por lo que ya no es necesario trasladarse a otros estados para buscar atención especializada. La clínica está muy bien reparada y yo creo que se debe aprovechar la oportunidad de darle el seguimiento adecuado al paciente diabético. Existe un programa de atención al paciente diabético que incluye una serie de revisiones que se debe hacer el paciente tanto desde el punto de vista clínico como bioquímico y de retina, etcétera, que permite adelantarnos a la aparición de las complicaciones y cuando éstas estén, ya tratar de retrasar lo más posible su avance. La Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones Civiles del Estado atiende a jubilados y pensionados estatales, personal activo y público en general. Con información de María Gómez, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, afirmó el presidente López Obrador. Tras los hechos violentos registrados la tarde de ayer en Culiacán, Sinaloa, por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del Gabinete de Seguridad. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. Calles vacías, comercios e industrias cerradas, chatarras de trailers y camionetas todavía ahumeando en cruces viales importantes. Es la imagen de esta mañana en la ciudad que vivió ayer horas de terror, el cual pudo convertirse en una masacre. En los rostros de la gente se percibe el miedo, porque cuentan que todos los chapos están en guardia, principalmente en los suburbios de la ciudad, hacia donde ni automovilistas ni taxistas quieren transitar. También hay miedo, porque aseguran que si la Secretaría de la Defensa Nacional efectúa un nuevo operativo en la ciudad, más cuando circula ya la versión oficial de siete militares heridos, es seguro que se desatará nuevamente una posible masacre. El Pleno de la Cámara de Diputados remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal como parte del Paquete Económico del Gobierno Federal para el Ejercicio Fiscal 2020. Con 277 votos a favor, 121 en contra y cero abstenciones, los legisladores aprobaron el dictamen que reforma, adicione y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, el cual establece medidas para otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en sus pagos. En tanto, el dictamen sobre la Miscelánea Fiscal 2020 que reforma, adicione y deroga diversas disposiciones de las leyes de los impuestos sobre la renta, el valor agregado especial sobre producción y servicios y el Código Fiscal de la Federación obtuvo 300 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones. Por mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Senadores eligió este jueves a Leopoldo Vicente Melchi García como nuevo presidente de la Comisión Reguladora de Energía. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados signaron un convenio de colaboración. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala y la representación en la entidad de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados signaron un convenio de colaboración para impulsar acciones conjuntas en beneficio de estudiantes del ICATLAX y agremiados de la Canirac. El director general del ICATLAX, Manuel Camacho Higareda, afirmó que las alianzas entre instancias gubernamentales y la iniciativa privada mantienen a Tlaxcala con una tendencia de crecimiento económico. El desarrollo de una sociedad es trabajo de todos, incluida la industria. Por eso es que al gobierno de Marco Mena le ocupa lograr condiciones también de crecimiento industrial en Tlaxcala. Y no es decirlo nada más, son acciones que se pueden probar y mostrar. Hoy por hoy, Tlaxcala es primer lugar nacional en desarrollo industrial. Resaltó que a través de este acuerdo los agremiados a la Canirac recibirán capacitación a cargo de especialistas del ICATLAX. En tanto, el representante de la Canirac en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos, afirmó que este convenio permitirá mejorar los servicios de atención al contar con personal certificado. Creemos que es una gran oportunidad para todos el tener esas instalaciones y podernos ir preparando. Y después de estos tres meses de trabajo, de ir ajustando el convenio de colaboración, pues estamos aquí. Ir sumando esta sinergia y haciendo que los empresarios se desarrollen, siempre en busca de un mayor acercamiento y difusión de nuestra gastronomía en Tlaxcala. Ahora, noticias Belén Rodríguez. Y ahora, le presento cómo el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos brinda asesoría bilingüe a personas de San Isidro Buen Suceso, municipio de San Pablo del Monte. En San Isidro Buen Suceso, comunidad de San Pablo del Monte, se encuentra el único grupo de personas que son alfabetizadas por asesores bilingües del Instituto Tlaxcalteca de Educación para los Adultos, donde asisten alrededor de 70 pobladores que aún preservan la lengua materna en náhuatl. Josefina Arce tiene 78 años de edad. Después de sus labores del campo, toma clases para concluir con su educación primaria. Ventura Flores, a sus 70 años, se decidió a concluir la primaria. Veía muchos, ya empezaron a estudiar de diferentes edades, de más viejitos, y de allá también dentro. ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¿Pin? Claro, claro. ¿Tenemos una hermana? Rosa María Domínguez es una de las asesoras bilingües que el ITEA designó a este grupo. Compartió para Ahora Noticias que realizar este tipo de labor permite que este sector de la población no solo sea alfabetizado, sino también que conozca sus derechos. Alfabetizar a una persona o lograr que una persona de la tercera edad aprenda a leer es muy gratificante. Muchas veces dicen las personas, yo quiero aprender a leer para hacer mi nombre. Luego me cuentan casos, cuando me dicen, es que sabes que yo no sé leer, y mis hijos me hicieron firmar un papel y me quitaron mis terrenos. Entonces es cuando nosotros decimos, o sea, pues sí, es muy necesario, ¿no? A pesar de sus limitaciones físicas propias de la edad, acuden con entusiasmo cada domingo por la tarde al auditorio de la comunidad a sus clases. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En más temas educativos, alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala han logrado crear sus propias empresas gracias al programa académico que se desarrolla en esta casa de estudios. Como resultado de los proyectos de innovación en los que han trabajado estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, al menos 10 alumnos de esta institución han logrado la consolidación de sus propias empresas. Así lo destacó el director del programa académico de Tecnologías de la Información, Carlos David Boctezuma. Se está haciendo ahí un ecosistema bastante interesante, en donde ya tenemos empresas incluso de egresados, y hay empresas ahí con nosotros en la parte de la fábrica de software. Es un impacto muy grande, hay muchos alumnos participando en muy diversos proyectos que ya están en el área laboral, que ya son proyectos que se van a desarrollar. Señaló que la fábrica de software permite a los estudiantes contar con la experiencia necesaria para vender sus proyectos. Justamente cuando se inició la fábrica de software, inició con ese propósito, que los alumnos ya desde que están estudiando se inserten a las actividades laborales, actividades reales. Si ya de por sí teníamos laboratorios que semejan entornos reales, pues quisimos ir un poco más allá. Hacer una empresa de tal manera que ya estén los alumnos en empresas, en proyectos que son ya funcionales para la sociedad. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y mire, por otro lado, autoridades estatales y del municipio de Tlaxcala impulsan el programa Recorridos Turísticos Escolares. La Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Tlaxcala trabaja de manera coordinada con las Secretarías de Educación Pública y Turismo del Estado para impulsar el programa Recorridos Turísticos Escolares. El titular del área, José Víctor Morales, detalló que esta iniciativa busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas y privadas realicen recorridos turísticos por la ciudad capital. Uno de los primeros fundamentos que tenemos que tener todos los tlaxcaltecas es apropiarnos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras artesanías y, por qué no decirlo, de la gastronomía. De tal manera que una vez que nosotros tengamos esa apropiación podamos hacer toda la difusión en todas partes. La Secretaría de Educación Pública del Estado es la que coordinará la concentración de los estudiantes, mientras que la de turismo facilitará a los guías de turistas. Es un programa muy ambicioso, contempla todos los niveles educativos, pero será un importante aporte que haga la capital, el municipio de Tlaxcala, para todos los alumnos y conozcan realmente la capital, que puedan aquí tener una actividad interactiva, porque de eso se trata, y que puedan conocer toda la historia que tenemos aquí en la capital. El programa Recorridos Turísticos Escolares incluirá la visita a lugares emblemáticos de Tlaxcala, como los murales de Desiderio Hernández Ochitiotzin, la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero, y el Exconvento de San Francisco, entre otros sitios. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ahora nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Belén Rodríguez, quien se encuentra en este momento allá en el Jardín Botánico de Tizatlán, en donde se realiza ya desde hace algunas horas la Noche de Terror, que organizó la Coordinación General de Ecología. Belén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches también al Auditorio de Ahora Noticias. Como bien ya comentas, cientos de personas se cedieron cita en la Noche del Terror, que organizó la Coordinación General de Ecología en el Jardín Botánico de Tizatlán, en el que se realizaron concursos de disfraces, con el requisito indispensable de que contaran con un elemento reciclado. Además, integrantes de la coordinación instalaron un circuito con diferentes escenas de terror, un panteón de monjas, el descortizado, un circo, con personajes que le dieron un ambiente terrorífico al jardín. Familias enteras llegaron disfrazadas, y se realizó también un concurso de calaveras de chilacayotes y calabazas. De acuerdo con datos de la coordinación, hasta el último corte, entraron a este lugar más de 3.000 personas, y se inscribieron 66 al concurso de disfraces, 39 personas para el concurso de chilacayotes, y llegaron 16 familias completamente disfrazadas. Si usted aún quiere disfrutar de este espectáculo, el acceso culminará a las 9 de la noche. Este es mi reporte. Belén, muy completo, muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Buenas noches. Buenas noches. Estamos de regreso y en nuestra segunda entrega de Tlaxcal Extraordinario, esta noche le queremos presentar los exquisitos platillos que se preparan a base de maguey allá en Anacamilpa. En una entrega anterior de Tlaxcal Extraordinario, lo llevamos a conocer la tarea de los tlachiqueros de Anacamilpa, los derivados del maguey y las acciones para preservar esta planta. Ahora, lo invito a conocer algunos platillos tradicionales con los que también podemos consentir a nuestro paladar. Como parte del trabajo conjunto entre tlachiqueros y cocineras tradicionales, surgió una microempresa, conocida como Productos Gastronómicos y Artesanías Elvis. Doña Elvia Contreras es justamente la encargada de la preparación de la exquisita comida típica. La abuelita nos enseñaba a hacer cosas, verla cocinar a ella fue un orgullo, y agarrar un poco del sazón, pues creo que mucho más. El maguey tiene tantas bondades, tantas virtudes. Tenemos el huevo de maguey, el quiote, el misiote, el aguamiel, el pulque. Entonces ahí se me vino todo a la mente y empecé a, ¿por qué no? a innovar platillos. En la actualidad ofrece una variedad de platillos cuyo ingrediente principal es el corazón de maguey. Y aunque tiene ya más de 35 guisos, con los que ha ganado diversos concursos, al participar en la cocina de rescate, continúa la innovación de sus recetas. Agradeciendo a CFOA que hemos tenido apoyo de ellos, ellos también me han invitado a participar, y participamos y en la agroalimentaria sacamos un primer lugar en un platillo que lo presentamos huevo de maguey con longaniza casera. Nosotros combinamos nuestros elementos, bueno, nuestras especies con esto, le complementamos y sale, me gusta. Desde 2014, como parte de una familia productora de maguey, además de obtener las bebidas, comenzaron a explotar la planta para preparar el corazón con diferentes guisados. Por ejemplo, en Chile Poblano o bien utilizan el misiote para preparar habas criollas, asadas con pollo, salsas, entre otras creaciones. En un compromiso social y por el valor agregado que han obtenido de la planta, en la actualidad llevan a cabo el germinado de maguey como actividad de traspatio, cuyo trabajo comienza desde el cuidado de la semilla para luego trasplantarla en macetas, y finalmente llevarla a campo abierto. Con ello se pretende continuar la oferta de los distintos derivados del maguey, pues no se desperdicia nada, ya que la diversificación de sus productos los ha llevado a crear también artesanías. El mesote que tenemos las artesanías, que son aretes, pulseras, collares, adornos para esquineros, como floreros, servilleteros, cuadros, cuadros que he hecho, cuadros de adorno, y sí, sí, sí gusta a la gente, algunos se han ido lejos, a Japón, a Estados Unidos, a diferentes partes. La invitación es a visitar Nanacamilpa, no solo en la época de Luciérnagas, pues todo el año tiene algo que ofrecer para los amantes del turismo rural, gastronómico y de naturaleza. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Carlos Palacio, Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Vamos, ¿qué le parece a conocer la agenda artística y cultural del estado de Tlaxcala? Este es parte del corto documental CipherTLX Rap y Migración, que próximamente se estrenará en Tlaxcala. Su creador, Miguel Minor, un joven talentoso originario de Nativitas, explicó que el material narra la cotidianidad de cuatro raperos del sur del estado. Este documental justamente hace un recuento de todas las historias de migrantes que suceden en San Pablo del Monte, con respecto a los raperos que viven ahí. El rap, el hip hop, ha salvado muchas vidas, porque a través de la lírica, a través del graffiti, a través del baile, a través de muchas expresiones, el hip hop ha llegado para canalizar todas esas fuerzas de todos los creadores. Miguel Minor resaltó que CipherTLX Rap y Migración tiene el respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, edición 2018. El rap siempre ha tenido como esta función liberadora a través de las rimas, donde puedes pensar en una rima que quizá no lo puedes decir platicando, y a través del rap lo puedes decir. El corto documental tiene una duración de casi 20 minutos. Sus principales protagonistas son Gesuka, Psychrotech Ink, Dams y Educales. La presentación de este material se realizará el próximo sábado 19 de octubre a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de San Pablo del Monte. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Como parte del ciclo de conferencias Encuentros con el Arte que impulsa el Instituto Tlaxcateca de la Cultura, se presentó análisis documental y artístico de manuscritos de legitimación noble indígena en el siglo XVIII. La Pinacoteca del Estado fue la sede de este encuentro que impartió Marisela Ramos, cronista del municipio de Totolac, quien destacó que la plática se enmarcó en la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. De alguna manera se repiensa parte de la historia que de alguna manera se encontraba como parte oficial y que ahora con los nuevos estudios y con las nuevas concepciones historiográficas pues damos a conocer parte de ese legado cultural que se estaba dejando de lado y que con esta conmemoración prácticamente nuevamente tenemos esta idea de que Tlaxcala va a ser muy importante y sobre todo privilegiada desde la época de la colonia. La historiadora analizó dos manuscritos de 1724 y 1759 que dan muestra clara de la nobleza indígena tlaxcalteca. Refirió que en Totolac se promueve entre las nuevas generaciones el conocimiento del legado cultural. Nos debemos de acercar mucho más a las fuentes para poder así dar un conocimiento nuevo hacia las nuevas generaciones y sobre todo buscar nuevas maneras de cómo poder impactar a la sociedad desde nuestra concepción como historiadores pero también como entes sociales para que de esa manera podamos contribuir al desarrollo histórico cultural de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Cerca de 250 piezas de artistas latinoamericanos se reúnen en la muestra Redes de Vanguardia a Mauta y América Latina, 1926-1930, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. María Tegui, escritor y político peruano que vivió de 1894 a 1930, realizó en el ocaso de los años 10 del siglo pasado un viaje de tres años por Alemania, España, Francia e Italia. En 1923 regresó para crear la revista Amauta, sabio en lengua quechua, la cual salió a la luz en 1926. Tuvo 32 números, inició un punto de convergencia y de diálogo con América Latina. Amauta contó con personalidades de muchas ciudades del mundo, quienes plasmaron ideas convergentes y divergentes que dieron pautas importantes a la revista, como la visión de las artes plásticas de vanguardia. Pinturas, esculturas, documentos, libros y piezas en otros soportes dan vida a la exposición que ofrece una amplia representación del arte peruano, llevando a la reflexión en torno al arte del siglo XX. La exhibición podrá visitarse hasta el 12 de enero del 2020. Este viernes, allí en Tlaltelulco, desde España, la compañía Claveles presentó la obra de títeres Don Quijote y Sancho Panza. La obra Don Quijote y Sancho Panza de la compañía Los Claveles de España se presentó en el municipio de la Magdalena Tlaltelulco como parte de la edición 34 del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Antes de la obra, el alcalde Rubén Pluma Morales resaltó la importancia de que el festival tenga presencia en la comuna. Los cuales nos vienen a presentar la obra de títeres Don Quijote y Sancho Panza. Tlaxcala es reconocido internacionalmente por los títeres del municipio de Huamantla, los cuales nos han dado orgullo e identidad. En días pasados, el Congreso del Estado les ha dado su lugar a reconocerles como patrimonio inmaterial del Estado. Niños, niñas, disfruten este evento. A esta obra asistieron estudiantes de 10 instituciones de la comuna, por lo que la maestra Elena Vázquez del Jardín de Niños Chicotencat resaltó la importancia de que la niñez tenga acercamiento a las actividades culturales. Son actividades muy fundamentales para nuestros pequeños, ya que nos ayuda a ver diferentes actividades como son valores, también el respeto, los modales, y esto es indispensable ya que se han perdido en muchos de los aspectos, ya que también nos ha ganado mucho la tecnología. De una forma divertida y entretenida, los infantes conocieron un poco más de la novela escrita por Miguel Cervantes de Saavedra. Amadís de Gaula, rescatado de las aguas por dos grandales. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. En tanto especialistas, resalta la importancia de las investigaciones realizadas por Luis Reyes García. Al participar en la presentación de obras escogidas de Luis Reyes García, que se llevó a cabo en días pasados en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, investigadores aseguraron que este trabajo contiene material inédito. Hildeberto Martínez, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, nos habló de esta compilación. Trabajo que le llaman en la antropología, trabajo etnográfico, porque ahí hay muchas de las costumbres del pueblo, que era un pueblo hablante de náhuatl, no hablaban español todavía en esa época. Entonces yo creo que para el lector común va a encontrar muchas cosas interesantes de las costumbres de esa comunidad, de ese pueblo, que era una comunidad de 400 habitantes. Juan Manuel Pérez resaltó la importancia de la información recabada por Luis Reyes sobre la operación de las iglesias a través de sus fiscales. Es un registro del archivo que se conserva en manos de los mayordomos, de los fiscales, que celosamente los han guardado desde el siglo XVII, y no han sido explorados, trabajados ni investigados. Por lo tanto, la obra de Charles Gibson, la obra de Andrea Martínez Bará sobre Tlaxcala, la organización política de Tlaxcala, y otros trabajos si no toman en cuenta. Manuel Eduardo Pérez, investigador de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina, explicó que integran las ediciones. He invitado a participar en la presentación de estos diarios de campo del maestro Leo Reyes García, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de convivir en sus últimos años aquí en Tlaxcala. Y aunque, pues bueno, yo soy arqueólogo y quizá el área del centro no es muy fuerte, pero sí conocimos al maestro y yo me siento muy honrado en que me permitan aportar algunas cosas respecto a este trabajo, que en realidad eran sus notas de campo, pero están llenas de datos muy interesantes, muy valiosos, y que revela la vocación de investigación del maestro, que era nahuatlato de origen. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcina. Vamos, ¿qué le parece a las breves internacionales? El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la excarcelación de 24 personas en el marco de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional establecida entre el gobierno y sectores de la oposición. El fiscal dijo que a solicitud expresa de la Mesa se evaluaron nombres de ciudadanos involucrados en los episodios de violencia política registrados de 2014 a 2017. En su carácter de presidente de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, Saab señaló que es un esfuerzo sumamente importante, que lanza un mensaje claro al país y a la comunidad internacional. Además, destacó que los avances alcanzados en la Mesa de Diálogo Nacional muestran que serán la vía electoral, el diálogo y el debate los factores que dominen el escenario político. Turquía y Estados Unidos acordaron un cese al fuego de cinco días en el noreste de Siria. A cambio del levantamiento de sanciones, anunció el vicepresidente estadounidense Mike Pence al término de una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana enfrentan problemas de acceso a la caza y la pesca en sus áreas naturales, indicó Ruth Ragua, dirigente de la Federación de Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAD. Al respecto, Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú, CERNAM, advirtió que diversos factores, como el mal uso de los recursos naturales, ha ocasionado un impacto negativo. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó de histórica la reelección de Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En la Casa Amarilla, en Caracas, la sede de la Cancillería de Venezuela, el ministro brindó un mensaje a la prensa, en el que dijo que su país seguirá trabajando por la aplicación de la ONU. El diplomático acentuó de paradójica la feroz campaña estadounidense, toda vez que ese país se retiró del Consejo de Derechos Humanos, de la UNESCO y de otras instancias multilaterales. A continuación, le presentamos las breves de la seguridad aquí en Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, ha rebasado las expectativas a lograr una recaudación de 50 millones 468 mil 873 pesos de 2007 al 14 de octubre de este año, con la aplicación de los medios alternos de manera amistosa, expedita, sencilla, ágil, eficiente, eficaz y con plenos efectos legales para la reparación del daño. Lo anterior demuestra que el trabajo realizado por los facilitadores de estos mecanismos a través de la Unidad de Justicia Alternativa se ve reflejado en el número de las carpetas de investigación que han sido concluidas en la etapa inicial con acuerdos reparatorios y más personas con conflictos resueltos. Así, durante el año 2017, se logró una recaudación de 21 millones 250 mil pesos con un total de 2 mil 428 mediaciones realizadas, mientras que en el 2018 se recaudaron 12 millones 961 mil pesos con 1 mil 578 mediaciones ejecutadas. En tanto, en lo que va de 2019, se lleva hasta el momento 16 millones 256 mil 253 pesos, lo que da un saldo de 50 millones 468 mil 873 pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Operaciones y Regiones Apisaco y Muñoz de Domingo Arena, recuperó bultos sobre la vía férrea. Debido a una llamada de emergencia por la empresa ferroviaria, se informó que un tren se encontraba detenido en el cambio norte de Los Socotes, en el municipio de Apisaco, donde un grupo de personas se encontraba vandalizando los vagones. Una vez asegurada la zona, con apoyo del personal de seguridad privada de la empresa ferroviaria, elementos de la SSC realizaron patrullajes y recorridos pie-tierra ubicando a un costado de la vía un total de 78 bultos de color blanco que en su interior contenían grano a granel. Finalmente, los bultos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con los procesos legales correspondientes. En más información local, mire, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral aquí en Tlaxcala presentó el sistema de consulta de las elecciones del proceso electoral 2017-2018. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala presentó el sistema de consulta de estadística de las elecciones del proceso electoral 2017-2018, herramienta que integra estadísticas de elecciones nacionales y estatales. El vocal ejecutivo del INE en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega, explicó que a través de este sistema electrónico se transparentan los resultados de los comicios. Y tiene fines informativos. En esta ocasión ha cambiado su presentación y su estructura. Esta es la primera vez que no se presenta en discos compactos o en papel, sino que ahora se genera la información como la ciudadanía lo ha pedido, con interfaces más amigables determinadas por la necesidad de cada usuario. Destacó que todos los resultados contenidos en el sistema, tanto los federales como los generados de las contiendas locales, son definitivos e incluyen modificaciones que en su caso provocaron las resoluciones de las autoridades judiciales. El sistema de consulta se encuentra disponible en la página electrónica del INE y cuenta con seis apartados a saber. Tablas de resultados electorales, participación ciudadana de la presidencia de la república, candidaturas ganadoras a los cargos públicos, fuerza electoral de los partidos políticos y candidatos independientes, competitividad electoral de los partidos políticos. El sistema se encuentra habilitado para su consulta en la página de internet del INE https2.diagonal.diagonal.triple.w.ine.mx. A la presentación asistió la presidenta del Instituto Electoral de Tlaxcala, Elizabeth Piedras Martínez, así como personal académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. 8 de la noche con 52 minutos y vamos a nuestra sección deportiva. Iba a decir, vamos con nuestro amigo Pepe Hernández, pero vamos primero con su sección. Estos son los deportes con mi querido Pepe. Pepe, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Efectivamente, mi querido Mario. Amigo, ¿cómo estás? Excelente noche. Me da mucho gusto saludarte como siempre y a tu auditorio ya en esta tercera emisión. Pues todos nos acompañan para terminar pues esta semana de actividades y de noticieros. Y bueno, Mario, pues tenemos información sobresaliente del ámbito deportivo pues estatal y por supuesto del acontecer nacional arrancando con el balompié. Pues muchos escánalos extracancha tanto en la Liga MX como también en el ascenso. Pues sí, yo no sé si nos vayas a informar si siempre sí juega o no el Veracruz por los adeudos que le tienen a sus jugadores. Yo me imagino que de eso también nos vas a platicar. Efectivamente, amigo. Y qué bueno que lo comentas porque mira que esta semana ha sido bastante pesada para los Tiburones Rojos. Entre dimes y diretes hay días que mencionaba en los jugadores que no se iban a presentar, al día siguiente que sí se iban a presentar, que después ya no. Bueno, total que ya arrancó la jornada 14. Por lo menos el partido de arranque que es el de Atlas visitando al Puebla allá en el Coutemoc, que por cierto saludo para todos los que nos ven en Puebla que son muchos amigos que te siguen. Pues va ganando el Atlas 1 por 0. No hubo nada extraño, pero a las 9 de la noche viene el partido interesante y en unos minutos más Veracruz recibiendo a los Tiburones. Ya veremos, se dicen que sí se iban a presentar, pero incluso con algunas mantras de protesta. Va a estar bastante bueno, amigo, vamos a estar pendientes, pero todo sigue regular en la Liga MX. Perfecto, Pepe. Te escuchamos con más información. Claro que sí, mi querido Mario. Amigo, auditorio, vamos a arrancar ahora Deportes y donde también pues hubo controversias esta semana, específicamente ayer por la noche, pues fue en el ascenso, sobre todo por estos problemas que han sucedido lamentablemente allá con los Dorados. El partido que tenían con Atlante tuvo que ser suspendido por este problema que aquejas no solamente a esta ciudad, sino también a nuestro país. Y bueno, ya el comunicado de hoy por la tarde de la Liga MX fue muy certero. Están, por supuesto, pues apoyando sus equipos. Van a tratar de reprogramar que este partido sea dentro de próximas dos semanas aprovechando una última fecha FIFA. De hecho, era el partido más interesante de este ascenso MX de esta jornada, pero bueno, por estos incidentes se tuvo que cancelar al instante. El comunicado también indicaba que, bueno, la integridad tanto de árbitros como de jugadores estaba muy bien, no hubo nada extraño, pero eso sí, el partido tendrá que jugarse después, no en estos próximos días. Para esta fecha, nosotros les estaremos informando aquí en Ahora Deportes. ¿Y qué le parece si vamos a otra información? Y ya que estamos hablando de fútbol, pues volteamos a nuestros Coyotes de Tlaxcala, quienes tienen partido este fin de semana. La ligera llovizna que cayó sobre la cancha del próspero Caguansi este jueves no fue impedimento para que Coyotes de Tlaxcala realizara su entrenamiento matutino previo al partido que tendrá este sábado ante Cañoneros Marina, en partido de la jornada 10 de la Liga Premier. El equipo Marina, herido tras la goleada que recibió el fin de semana a manos de Cruz Azul Hidalgo, será un rival de cuidado. Así lo consideró el estratega Lorenzo Saez. Como todos son finales, para nosotros ya saben los chicos que son finales, los que vienen son cuatro partidos que arraja tabla si nosotros queremos conseguir los objetivos y terminarlo más alto en la tabla de posiciones. Sabemos que es una final y como tal lo vamos a tomar tratando de que los chicos entreguen lo mejor de cada uno como lo vienen haciendo en estos partidos y tratando de sacar el resultado positivo que es lo realmente importante. El técnico mencionó que el equipo pasa por un buen momento anímico y futbolístico y eso se ve reflejado en cada partido. El grupo siempre estuvo sano desde un principio, se trató de construir un equipo en convencimiento a una idea y es lo que están asimilando. Lógicamente uno siempre trata de exigir cada vez más porque creo que nosotros necesitamos tener mucho más volumen de juego de lo que estamos teniendo. Del cuadro titular, la única baja posible sería el defensa José Villegas, quien tiene una leve contractura muscular. Marina y Coyotes jugarán este sábado 19 de octubre a las 19 horas en el Estadio Momoxco de la Ciudad de México. Y vamos rápidamente con el reporte del Premio Estatal del Deporte 2019 porque fue entregado este día y estos son los ganadores. Por tercera ocasión, Leonardo de Jesús Pérez Juárez será galardonado con el Premio Estatal del Deporte 2019. Fue en un conocido hotel de la ciudad de Tlaxcala, donde el jurado asignado llevó a cabo el proceso para elegir a los ganadores de las tres categorías participantes. Con tres votos, se eligió al mejor atleta, donde Pérez Juárez obtuvo este reconocimiento. Dentro de sus méritos está su participación en los Juegos para Panamericanos de Lima-Perú 2019, donde obtuvo dos cuartos lugares en las pruebas de 100 y 400 metros respectivamente. También destacada su actuación en el Grand Prix de Arizona, Estados Unidos, donde subió al podio de primer lugar y dos terceros lugares en las pruebas de 1,500, 100 y 400 metros. En la categoría Mejor Entrenador, el reconocimiento fue para Martín Díaz López, quien tuvo cuatro votos, mientras que en Fomento Deportivo, con tres votos, el galardón fue para Erick Barba Campos, entrenador de la disciplina de la cross. Alfredo Lemus Aldaña, director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, comentó sobre este premio que se entrega desde 1994. Pero el reconocimiento es para todos a nivel general. En el Estado hay deportistas, hay entrenadores, hay personas que diario se esfuerzan por ser mejores, pero lamentablemente solamente hay un ganador. Pero mi reconocimiento por parte del gobierno del Estado, del Instituto del Deporte, para la gente que a cada día se para temprano, que se acuesta tarde, que va a las canchas, que se está requemando, que está sufriendo muchas adversidades climatológicas, a ellos mi reconocimiento también. El gobernador Marco Mena será quien entregue el Premio Estatal del Deporte 2019 en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y ante esta situación, pues solicitan, todos los vecinos al ayuntamiento, atienda dicha petición. Y de la misma forma, mire Gustavo, Gustavo Adolfo reporta que sobre la avenida Antonio Carvajal... Sí, la avenida que tenemos aquí afuerita de Tlaxcala Televisión, entrando por Secodubi dando vueltas sobre la arboleda. Esto hacia las ánimas rumbo a volcanes. También las lámparas del alumbrado público no funcionan. Pide al ayuntamiento de Tlaxcal envíe una cuadrilla de trabajadores para que las reparen. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Son las nueve en punto. No me resta más que desearle que tenga un buen fin de semana. Disfrute su familia. Cuídese. ¿Y qué le parece si nos encontramos el próximo lunes? A la misma hora. Ocho de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas noches.